Mete rayos Que te metes rayos, ¿vale? Mete rayos, rayos las que me meten Pero por la mujer Vale, 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 vale Esta vez me gustó Ya, a ver, a ver Cuando empiezo rapeando si no hay perro que me ladre Oye Jason, hermano, deja que lo descuadre Te voy a follar el culo un millón de veces Y amar al jincho que acabo de matar a su compadre Y amar al jincho que acabo de matar a su compadre Que tu perro no se que, que no te ladre Jason te mató, Jason te mató Sangre sucia, es el Dria parte 2 Es el Dria parte 2, pero que pasa cabrón Sangre sucia me sacas aquí en el jodido patrón Tú me quieres matar a mi maricón Tú eres un perro, yo soy lo que es que te domesticó El que te domesticó, el instrumental es Llegale como rapeando, tú y yo nunca son muy iguales Ve, tu estilo a mi no me vale Llegas a semifinales, vi, tongando a todos los chavales Tongando a todos los chavales con ritmo bacano Te lo juro en un momento que tu cuello lo rebano Te digo por qué no somos iguales, hermano Porque tú con machetes y yo peleo con las manos Y te corto el cuello Me la suca, si te muerto ese compadre yo te atropello Tú peleas con las manos Eh, eh, eh bacano, yo el dominicano Eh, yo bacano, yo dominicano, pero yo soy el demente Mírame a la cara, hermano, que me tienes enfrente Cazos, me sacan los machetazos, pero tu machete yo lo paro con los dientes Y te los rompo en cuatro pedazos Y después te los saco y te pego cinco machetazos En Fuenlabrada es una putada Cada vez que voy allí to tus colegas míos una mamada A ti una mamada, estás hablando de Fuenlabrada Vengo rapeando, ¿qué pasa mi camarada? Te quitan la chaqueta, en Fuenlabrada te noquean Pasas por la cena y todos te collejean Todos me collejean Eh, yo no sé, llegale que representé Doy machetazos como Obi-Wan Kenobi En Fuenlabrada, ahora tengo un nuevo móvil Hermano, sabes que soy un tío muy noble Te voy a explicar que tú robas a los pobres Tú no tienes nombre, robar móvil en Fuenlabrada Que eso no te hace ser más hombre No me hace ser más hombre, tengo el detalle Yo le robo a los que son como tú y que dicen que son calle Que no son calle, yo te dejo en shop Como dices tú, camiseta, tú en batalla, stop Hermano, stop, pero yo soy el rapero Te voy a explicar en un momento, te crees el primero Me suda la polla tu rollo bacano de mierda Si luego vas de ruinero No, yo no voy de ruinero, yo soy ruinero Por eso en Villaverde soy el mejor rapero ¿Qué me estás contando, loco? Es así No soy el primero, pero estoy encima de ti ¡Bien! 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 ¡Ambiala, Paula! Otra más, te explico obligatoria ahora A ver, está como es Se llama Hardcore Trampers ¿Cuánto camino? Cuánto camino ¿Cuánto camino? ¿Cuánto camino? ¿Cuánto camino? Yo, 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 yo. Silencio, chavales, silencio, chavales, silencio, chavales. Yo. 3, 2, 1, tiempo. Estilo dominicano, impresionante. Llegale en el barrio, yo soy de los más mangantes. Yo tengo un estilo alucinante. ¿Cómo no vas a llegar aquí engañándote a los cuadrantes? Hermano, si te vengo a reventar, llega el rock y en un momento tú sabes que ya te lo puedo explicar. Lo vengo a demostrar. Deja la calle y deja de robar y ponte a trabajar. Si tendrías tú que hacer lo mismo. Mírate, fumas mucho y estás en un abismo. Tonto, ¿qué me estás contando? Si yo me gané mi respeto en la calle rapeando. En la calle rapeando la descafe en mi gente. Te lo juro, hermano, que yo soy el más demente. Yo trabajo y consigo el dinero decentemente. Yo también lo consigo decentemente. Porque le gusta la música a toda mi gente. ¿Qué me estás contando? Soy el chavo. El estilo mío es más guapo. ¿Sabes? Le explico una cosa ya, cabrón. ¿Sabes que yo vengo sobre la improvisación? Yo lo mato. Dice que él es el chapo. Vengo, te follo y tu boca, chapo. Tu boca, chapo. El estilo que tengo paralizo. Te lo digo, soy el chapo de KC. Eso, todos tus temas están guapos. Eso no te lo he dicho en la vida. Vengo improvisando. Ese estilo ya suicida. ¿Sabes? Cojo y ya te pincho. Jason, que sería sin el jincho. Pues el mejor del barrio, otra vez. Que me la suda. Yo siempre representé. Eh, me da igual lo que valga. No, temas no. Jason, un link de descarga. Hermano, tú ya sabes que Roquilla no le engaña. Si yo vengo rapeando, en un momento ya le daña. Ya rapeando, tú sabes que soy la caña. Tú representas menos el rap que pique a España. ¿Me toca este mío? Sí, sigue, sigue, sigue. Tres, dos, uno. Ey, te reviento en la pista. Pique a España. Ay, el antifascista. ¿Sabes quién estoy? Yo soy un exorcista. Yo no sé cómo coño te dejaron. Entré en la lista. Qué más tonto te lo explico, camarada. Que yo vengo rapeando, si suelto mi parrafada. Jason de mierda, ya está follada. Soy antifascista, pero yo no me avergüenzo de nada. ¡Tiempo! ¿Chavales, un ruido o no? ¡Chavales! Va, chavales, me lo dais en tres, dos, uno. ¡Pasa, Jason! ¡Ruido por rápido! ¡Ruido por rápido!